¿Qué es la aplicación de medidas de ajuste estructural? Pero 10 años más tarde, estamos hablando de los años 2004, 2005 y 2006, se registró un promedio de detenciones y retornados de 215 mil por año. Es el pico más alto registrado. De manera que si hacemos una comparación entre lo que ocurre en 1980 y el 2005, vamos a ver que las expulsiones y las deportaciones se multiplicaron por 20. Eso nos da una idea de la magnitud, de la importancia que va adquiriendo la migración. Diría que hay dos momentos importantes para ubicar, definir, caracterizar a la frontera sur. El primer momento tiene que ver con los años, principios de los años 80, en medio de la guerra civil, el éxodo de centroamericanos, particularmente guatemaltecos hacia la frontera sur. Que va a requerir una atención, no solamente del gobierno mexicano, sino de organismos internacionales, particularmente el ACNUR, y su contraparte en México, que fue la Comar. Este es un primer momento. Un segundo momento, pues, como ya refería, se da precisamente en los años, principios de los años del 2000, particularmente a partir del 11 de septiembre, donde las medidas, el endurecimiento y la vigilancia del control fronterizo es mucho más sistemático. Hay algunas acciones que vale la pena mencionar, como por ejemplo, el Plan Sur, que ya se había implementado meses antes, con los atentados se ve muy reforzado. En el 2002 también se da el acuerdo sobre fronteras inteligentes, donde hay una serie de puntos importantes, pero particularmente el de reforzamiento de fronteras. Y en el 2002 se firma un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno guatemalteco, para conformar el grupo de alto nivel de seguridad fronteriza, el GANCEF. También estos acontecimientos van a obligar, posteriormente, a definir una política migratoria en México. Esta política migratoria tiene que ver con la regulación de flujos, particularmente de jornaleros agrícolas provenientes de Guatemala, y se incorpora también a la población de Belice. Y que consiste básicamente en el cambio de formas migratorias de visitantes agrícolas, que se llamaba antes, a trabajadores fronterizos. Y esto implica en la práctica, pues, ampliar, digamos, la geografía, en donde pueden moverse ahora más libremente, y por un año, los trabajadores, los jornaleros guatemaltecos y beliceños. Sin embargo, frente, digamos, a este intento de regulación de los flujos de destino a las regiones fronterizas, la parte que tiene que ver con los flujos de tránsito se mantiene prácticamente sin cambio. Es más, creo que se da una política mucho más restrictiva, es una política de contención, como se decía ayer. Y en medio de esto, pues, se van aprobando otras iniciativas, como la que ayer mencionábamos, la Iniciativa Mérida, que tiene un componente importante de control de todos los flujos que pasan por ahí. La Iniciativa Mérida, como ustedes saben, tiene un presupuesto asignado de un millón cuatrocientos mil dólares para tres años, y el 20% está destinado al Instituto Nacional de Migración, para modernizar todos sus sistemas, que permitan precisamente un control de la migración de tránsito. Pero ya desde el 2005, el Instituto Nacional de Migración pasa a formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, que la idea de la migración está, digamos, ya formando parte desde entonces de la agenda de seguridad. ¿Por qué? Porque se ve como un peligro, como potenciales, digamos, terroristas en esta perspectiva de seguridad nacional del gobierno norteamericano. Vamos a ver también que en esta creciente complejidad que adquiere la frontera, hay una ola de violencia que empieza de manera, digamos, poco a poco, pero que se va incrementando sistemáticamente en los últimos años a instancias de la crisis económica. Y en este teatro de violencia aparecen dos actores importantes. Por un lado, ayer se decía repetidamente las instituciones gubernamentales y los grupos delincuenciales que, de una u otra manera, hay un contuberno. Y esto obviamente tiene una ganancia, una ganancia que se ha estimado, se ha calculado, por ejemplo, sobre el número de secuestros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su primer informe del 2009, estimaba una ganancia de 25 millones de dólares en seis meses. O sea, un cálculo hecho a partir del monto para los secuestradores. O sea, estamos hablando de 25 millones de dólares en seis meses. El cálculo está hecho a partir del monto que cada inmigrante, que está alrededor de entre 2 mil, 3 mil, incluso casos de 5 mil dólares. Que es altísimo. O sea, son estimaciones que creo que se quedan cortos y ponemos, hacemos un cálculo mayor de un año, podría rebasar con mucho esta cifra. Y las cifras son verdaderamente preocupantes. Las que reporta el Instituto, la Comisión, de septiembre del 2008 a febrero del 2009, son 9 mil 711 migrantes. Pero en su segundo informe, que va de abril a septiembre del 2010, sube a 11 mil 333 víctimas de secuestro. Esto nos da una idea de la magnitud de este fenómeno de la delincuencia sobre los migrantes. Y en medio de esta crisis también, como decía, se observa un cambio en el patrón migratorio. Ahora aparecen con mayor claridad, de manera sistemática, mujeres y niños, y sobre todo niños no acompañados. Esto, desde luego, hace mucho más complicado la inmigración de tránsito. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la crisis? Yo veo que, por los datos que he revisado, un impacto en el desempleo, en la precarización laboral, en la pobreza. Y todos estos elementos van a configurar, creo yo, un nuevo escenario para las migraciones internas e internacionales. Un primer elemento que está ahí presente en las cifras oficiales es una caída en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, por países, vemos Costa Rica, que había alcanzado un crecimiento del 8% antes de la crisis, estamos hablando del 2007, cae a menos 1.1% en el 2009, en plena crisis. Sin embargo, la variación del PIB por habitante es aún mayor la caída, estamos hablando de menos 2.3%. En el caso de El Salvador, que tuvo un crecimiento en el 2007 de 4.3%, en el 2009 cae a menos 3.5% y el PIB por habitante a menos 4%. Honduras, que registró una tasa de crecimiento previo a la crisis de 6.3%, baja en el 2009 a menos 1.0%. Y en el caso del PIB por habitante de Honduras, baja a menos 3.8%. En Guatemala, que había crecido al 6.3%, tiene un crecimiento en el 2009 de 0.5%. Hay cifras del Banco Mundial que dan un panorama mucho más desalentador. Ellos hablan del colapso en el crecimiento económico. Y este colapso fue para Honduras de menos 8.2%, El Salvador con menos 7.8% y Guatemala con menos 5.8%. Otro indicador importante de la crisis es la caída en el monto de la inversión extranjera directa, que entre el 2007 y el 2009 se desplomó en 40%. Particularmente en El Salvador y Honduras, que fueron más afectados en esta caída, con un 71.4% y 43.6% respectivamente. Las exportaciones también cayeron significativamente, se redujeron en 11.3% en el 2009 y la mayor caída fue justamente en la industria maquiladora. Entonces, vamos a ver que esta crisis que se ubica fundamentalmente entre el 2008 y el 2009 va a impactar definitivamente en una disminución en las fábricas maquileras y el empleo en la región. Por ejemplo, en el caso de Honduras, la crisis impactó entre el 2007 y el 2009, se perdieron 27.312 puestos de trabajo y las actividades mayormente impactadas fueron la industria textil, prendas de vestir y peletería con 19.665 empleos. En Nicaragua también se observa una reducción sustantiva del empleo, de manera que entre el 2007 y el 2009 hubo un aumento del 38%. Y la masa laboral ocupada que en 2007 había ascendido a poco más de 2 millones, solo el 35% estaban en el sector formal. Esa es una cantidad enorme que se fue al sector informal. La encuesta de empleo e ingreso de Guatemala de octubre del 2010 revela datos verdaderamente preocupantes. La desocupación abierta rebasó los 200 mil personas. Es una cifra que representa alrededor del 3.5% de la población económicamente activa. Y la población subocupada para este año, 2010, representó el 59.5% con relación a la población económicamente activa. Es decir, que en números absolutos estamos hablando de casi 3 millones y medio de personas subocupadas. Para el caso de Honduras, hay un dato, esto último para Guatemala, su empleo. Para el caso de Honduras, habla de condiciones de pobreza realmente preocupantes. La pobreza se situó en el 2007, no hay datos más actuales, son los más recientes. En casi 69% de la población en pobreza. Y en condiciones de indigencia, casi llega al 46%. En el caso de El Salvador, la pobreza afectó en el 2009 al 48% de la población. Y la indigencia llegó a rebasar al 17%. Un poco menos que Honduras, pero muy alta en comparación a Costa Rica, que en el mismo año presentó el 18.9% de su población en pobreza y casi 7% en indigencia. De manera pues que los efectos de la crisis en las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de la población pueden ser incluso mayores si consideramos un poco las desigualdades estructurales que hay, que se observan en los últimos 15 años en todos los países de Centroamérica. Para tener una idea de esto, simplemente diré que de la población estimada por la CEPAL en el 2010, para cuatro países, incluir Costa Rica, cuya suma fue de casi 37 millones de personas, 21 millones se ubicaron debajo de la línea de pobreza, cifra que representa poco más del 58% de la población total. ¿De los cuatro países? De los cuatro países estamos hablando de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Bueno, ayer también se hablaba que en medio de esta crisis hay un elemento adicional, que es un poco la política norteamericana que instrumenta una serie de medidas persecutorios en el territorio estadounidense, que se va a reflejar precisamente en la cantidad de deportados. Las cifras que existen por ahí, que traté de hacer un cálculo, entre el 2007 y el 2009, fueron deportados de Estados Unidos 295.303 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Solo en el 2008, el número de deportados ascendió a 78.371 migrantes. Y aquí hay un elemento adicional que se refiere a que el gobierno de Obama implementó el programa de comunidades seguras en Estados Unidos y este instrumento se convirtió precisamente en el instrumento privilegiado para las deportaciones, porque finalmente este programa de comunidades seguras tenía otras intenciones, pero en realidad en la práctica no distinguía delitos mayores y delitos menores. Todo aquel que resultara sospechoso, pues era detenido. El cálculo es que en lo que lleva este programa de comunidades seguras ha logrado una deportación de alrededor de un millón de personas. Bueno, para concluir, creo que los datos que he dado de alguna manera y que están en el trabajo más amplio de manera mucho más ordenados, mucho más sistematizados en cuadros, dan una idea de que la región centroamericana se encuentra frente a un modelo insostenible. La maquila y las remesas de la migración como pilares de la dinámica económica se han visto seriamente cuestionadas con la crisis. La dependencia, que ayer también Abelardo lo decía muy claramente, la dependencia de estos países con respecto a Estados Unidos también juega un papel importante en la vulnerabilidad y va a generar justamente un efecto en cascada para que puede conducir incluso a un escenario indeseable, una situación de desorden social, incluso el incremento y la violencia está asociada. Ayer hablábamos un poquito de esta preocupación de los gobiernos centroamericanos y norteaméricos para la implementación de un plan de seguridad para Centroamérica. Entonces, está asociado con esta posibilidad de un brote o rebrote de violencia mayor. Hay, como ustedes saben, departamentos fronterizos con Chiapas que han estado en situación de estado de sitio, particularmente el Petén y Altavera Paz, que son lugares de tránsito de migrantes. Yo creo que por ahora no hay muchas posibilidades para Centroamérica para detener, retener a los migrantes, de generar empleos. Las condiciones económicas y sociales no permiten realmente ofrecer empleos estables y creo que en este escenario Centroamérica profundiza su papel de reserva de manos de obra barata para Estados Unidos y a su vez que se convierte, digamos, en un mercado para la realización de productos importados. Incluso ha habido un efecto importante con la apertura de una pérdida de soberanía alimentaria, ahora se están importando grandes cantidades de alimentos y en el caso de Guatemala se han reportado momentos de crisis que ha llevado a lo que ya le llaman calamidad, hambrunas. O sea que estamos frente a un escenario de destrucción muy rápida de fuentes de empleo incluso creo yo que ahora en este escenario de crisis la agricultura jugó un papel muy importante como amortiguador, como contenedor de los flujos de manera temporal porque finalmente la agricultura y algunos productos como el café tuvieron un repunte en los precios internacionales muy bueno que favoreció precisamente la retención de población. En el caso de Chiapas que tiene plantaciones muy grandes y que ha sido históricamente un lugar de recepción de migrantes temporales se refleja ahora en las estadísticas un repunte muy importante que habían venido cayendo con la crisis del café incluso a 23 mil jornaleros por año ahora tuvimos el año pasado algo así como 70 mil entonces por ahí está el escenario y ahí lo dejo, muchas gracias. Muchas gracias a Daniel el tiempo justo, ya le iba a pasar yo el papelito y él empezó ahora le damos la palabra a Ana Jardón que nos va a mover un poco de escenario y también un poco de perspectiva su ponencia se titula Nuevos escenarios migratorios internacionales y procesos de reorganización social y económica en comunidades de origen en México y digo de perspectiva porque es hacer un zoom hacia las familias y los hogares. Hola, buenos días a todos Maru, muchísimas gracias por la invitación bueno, antes de iniciar me gustaría comentarles que el contenido de esta presentación forma parte de mi investigación doctoral la cual todavía está en proceso y de la que quisiera hablarles sobre los principales hallazgos empíricos que he obtenido del trabajo de campo que he estado desarrollando durante el último año la estructura de esta presentación la he tratado de realizar de manera de que yo pueda hablarles de tres grandes elementos que nos están dando cuenta de los cambios que está experimentando la dinámica migratoria de los mexicanos en los últimos años para ello primero me voy a referir a la etapa del auge en las migraciones en México a manera de tener un contraste y poder hablar de cambios en segundo lugar les hablaré de la etapa de la desaceleración que bueno por quienes han estado trabajando el tema pues está manejando como el concepto de nuevos escenarios migratorios aquí trataré de resumirlos mediante seis indicadores principalmente y finalizaré con las expresiones de estos nuevos escenarios en una comunidad de tradición migratoria es el estudio de caso que estoy desarrollando en una comunidad rural en el estado de México el principal argumento que sostengo es que en los últimos años la dinámica migratoria entre México y Estados Unidos está registrando una serie de cambios o transformaciones que parecen estar configurando una situación migratoria diferente a la de otros años lo cual pues sin duda se ha recrudecido luego de la crisis económica de 2008 y del endurecimiento en la política migratoria estadounidense de esta manera al menos desde el estudio de caso que yo estoy desarrollando sostengo que estos cambios entendidos como nuevos escenarios están expresando la vulnerabilidad en los procesos de desarrollo local que han promovido esquemas de dependencia como los relacionados con la exportación de mano de obra ¿a qué me refiero con esto? recordando un poquito aquí a Raúl Delgado pues estos nuevos escenarios están como empezando a dar luces de lo que él en algún momento llamó el fracaso de un modelo de desarrollo basado en remesas bueno para comparar ustedes saben que la etapa del auge migratorio en México se consolidó como un proceso que estaba promovido o que ha estado promovido tanto por la recurrencia de las crisis económicas en México como por el papel que jugó IRCA como una ley que permitió la regularización de una numerosa cantidad de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos pero también por la reestructuración económica estadounidense que pues requería mano de obra barata y de baja calificación con el perfil pues del mexicano ¿no? entonces ¿qué es lo que permitió la conjugación de estos procesos? el acelerado incremento de la migración internacional mexicana que como ustedes ven pasó de 4.3 millones en 1990 a 11.5 millones en 2009 así mismo se presentó un desgaste en la circularidad migratoria ¿por qué? porque la migración pasó de ser migración temporal en su mayoría migración permanente también observamos una heterogeneidad del perfil sociodemográfico del migrante en el que ya no sólo participaban hombres sino también se fue incrementando la cantidad de mujeres se incrementaron también sus niveles de escolaridad ya se trataba de migrantes que no sólo provenían de zonas rurales sino también de zonas urbanas y que experimentaron también una diversificación geográfica viniendo de otras partes de México y estableciendo en otras partes de Estados Unidos se experimentó también ustedes saben un explosivo incremento de las remesas monetarias las cuales pasaron de alrededor de 6 mil millones de dólares en el año 2000 a poco más de 21 mil millones de dólares en 2010 y bueno todo esto lo que hizo fue por parte desde las perspectivas públicas desde la política pública hacer de la migración y las remesas una estrategia para la promoción del desarrollo pero qué es lo que está pasando ahora pues estamos observando cambios nuevos escenarios en la migración internacional de los mexicanos hacia Estados Unidos que se están constituyendo como transformaciones promovidas por un lado por la crisis económica que estalló en 2008 pero también por el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con esto pues por el éxito que está teniendo el control fronterizo y sin duda por el ambiente anti-inmigrante que están enfrentando nuestros paisanos en Estados Unidos las expresiones de estos nuevos escenarios los 6 indicadores de los que le hablaba bueno en primer lugar estamos siendo testigos de una disminución del flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos como ustedes pueden ver en este gráfico tanto estadísticas como en México en este caso la encuesta nacional de ocupación y empleo como las IPS en Estados Unidos están detectando una disminución en la cantidad de mexicanos que están cruzando la frontera o de las nuevas llegadas a Estados Unidos aunque los periodos son diferentes finalmente en las dos gráficas podemos detectar como por ejemplo con la ENOE estos movimientos cayeron de poco más de un millón a cerca de 636 mil mientras que según las IPS aunque su comportamiento pues ha sido variable la disminución pues fue significativa haciendo un comparativo entre el censo del 2000 y el pues el censo reciente el de 2010 aquí en México vemos como el cambio porcentual de la población migrante internacional por entidad federativa tuvo un cambio negativo en la mayor parte de las entidades y pues sí en ese gráfico ustedes pueden observar como incluso los estados de tradición migratoria experimentaron una fuerte caída en la disminución de su flujo migratorio entre ellos pueden ver ahí a Michoacán a Jalisco y a Guanajuato como observan ahí pues son más los estados que perdieron los que siguieron expulsando población un segundo elemento tiene que ver con la presencia decreciente de los mexicanos en Estados Unidos ustedes saben que los mexicanos en Estados Unidos pues constituyen la primera minoría hasta 2008 vemos como el crecimiento de estos fue sostenido constante pero de 2008 a la fecha vemos como ha ido cayendo pues alcanzando un total de 11.2 millones en 2010 y pues esto sin duda se relaciona con que cada vez están cruzando menos pero también como vemos en esta diapositiva por el incremento de las deportaciones las cuales pasaron de aproximadamente 155 mil eventos en 2003 a cerca de 400 mil en 2010 también esta disminución de los mexicanos en Estados Unidos tiene que ver con la disminución de las aprehensiones en la frontera y esto no significa pues que la migra los esté dejando pasar ¿no? sino que más bien saben que ya no pueden cruzar entonces están apostando muchos de ellos a ya no ir como lo presenté en el primer gráfico y en este sentido la disminución de las aprehensiones cayó de 1 millón 636 mil en el año 2000 a 404 mil eventos en 2010 o sea una disminución de casi el 50% ¿no? otro de los factores asociados con estos nuevos escenarios tiene que ver con el incremento del retorno en este gráfico pues es un poquito más claro vemos cómo disminuye la cantidad de los que se están yendo a Estados Unidos el concepto de migrantes pero también cómo se incrementa ligeramente la cantidad de los retornados este es un comparativo entre los quinquenios 1995-2000 y el quinquenio 2005-2010 que se calcula con base en el último censo de aquí de México el último indicador tiene que ver con la desaceleración de las remesas monetarias ustedes saben cómo este experimentó un explosivo incremento después del año 2000 fue sostenido sin duda y explosivo pero después del 2008 vemos una caída importante que pues sí hay que reconocer que las remesas están de alguna manera pues estabilizándose ¿no? más sin embargo el crecimiento que están experimentando pues en mucho se aleja de lo que habíamos venido observando años anteriores y esto lo vemos por ejemplo en el conjunto de las entidades federativas como de 2007 a 2010 todas las entidades en nuestro país experimentaron una disminución porcentual en la captación de remesas todas sin excepción y vemos como por ejemplo Hidalgo Campeche Veracruz Querétaro y el Estado de México fueron donde impactó esto de manera más severa sin embargo aquí hay que considerar que los impactos pues tal vez no son tan pronunciados son heterogéneos y en mucho dependen ¿no? de la cantidad que representa del PIB estatal Ahora bien ¿cómo se están expresando estos nuevos escenarios migratorios en las comunidades de origen? Bueno aquí ya me voy a remontar a mi estudio de caso pues les aclaro que seleccioné una comunidad rural en el Estado de México luego de una extensa revisión teórica y estadística y para recuperar la información que les voy a presentar aquí yo diseñé un cuestionario que pues quedó una especie de encuesta socioeconómica semiestructurada tiene preguntas abiertas y preguntas cerradas también estoy aplicando entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad con informantes clave de esta comunidad ¿qué es lo que estoy encontrando? que efectivamente ha habido una disminución en la magnitud del flujo y bueno una especie de indecisión en las opciones migratorias de esta población ¿por qué? porque se está observando un retraso o un abandono temporal de la migración internacional como estrategia ¿y esto a qué viene? viene a que ellos están conscientes de que la crisis económica la contracción del mercado laboral de baja calificación o sea los sectores en los que ellos empleaban y sobre todo el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos parecen haber situado la dinámica de los flujos aclaro de esta comunidad en un compás de espera ¿por qué lo llamo compás de espera? porque está disminuyendo la cantidad de jóvenes que están intentando cruzar a Estados Unidos o sea ya no lo están viendo tanto como una estrategia porque se han enterado ellos de que hay falta de empleo allá y de que quien está miembros de su misma comunidad que han llegado a la frontera con la intención de cruzar no lo han logrado o sea se van a gastar dinero que difícilmente ellos pueden juntar y llegan aquí y quedan debiéndole una buena cantidad de dólares a sus familiares o a sus amigos que les prestaron este dinero en tal sentido bueno de acuerdo a los instrumentos que estoy utilizando veo que las decisiones migratorias de esta población están como una especie de balance o sea ellos están esperando a que mejore la economía estadounidense pero que también disminuya la vigilancia fronteriza para no apostar por una migración que termine en un movimiento no exitoso aquí en este testimonio ustedes pueden ver como don Amador me platicaba del último año en el que habían salido muchachos de su pueblo un grupito de 15 de los que solo pudieron cruzar dos este testimonio lo recupero aquí porque dice muchas cosas en él ustedes pueden ver cómo ellos perciben la dureza de la migra para ya no dejarlos pasar cómo ellos perciben también la falta de empleo en Estados Unidos y por si fuera poco cómo entienden que el migrante indocumentado tiene menos posibilidades de insertarse en el mercado laboral en Estados Unidos con la última frase donde don Amador me dice y ahorita al mojado ya ni trabajo le dan se está experimentando también una disminución de las remesas familiares lo cual sin lugar a dudas está teniendo innumerables efectos negativos en la economía de estos hogares bueno aquí son tres situaciones las que he detectado primero está habiendo una disminución en la cantidad de la remesa promedio la cual cayó de 250 dólares a 150 dólares se está experimentando también que estos envíos de dinero de Estados Unidos se han espaciado es decir quien mandaba por ejemplo cada mes o cada dos meses ahora ya no lo hace de esta manera sino que envía cada seis meses o no sé cada cuatro o cada seis meses pero también hay situaciones donde de plano ya dejaron de mandar dinero y se está experimentando una interrupción en el envío de estos recursos abajo ustedes pueden ver en familias donde se han visto de verdad afectadas por la suspensión de estos dineros la señora Luisa añora que todas las cosas vuelvan a la normalidad que crucen los que cada año podían cruzar para que no estén ahí amontonados trabajando y pues ahí en lo que les vaya saliendo ¿por qué dice ella amontonados? porque también las oportunidades de trabajo en la comunidad son realmente escasas sin embargo aquí aclaro que los impactos de esta disminución o interrupción de las remesas son muy heterogéneos ¿por qué? porque dependen del capital económico y del capital humano de los hogares así como de la capacidad de respuesta que estos tengan pues para enfrentar esto que ellos están experimentando o viviendo como una especie de catástrofe para su economía familiar en tal sentido asociado con esta disminución se está observando también que hay cambios en las estrategias familiares para la generación de recursos económicos ¿cuáles son las alternativas que tienen estas familias en esta comunidad? bueno una es la incorporación del hombre y la mujer a las tareas del campo una segunda opción es el mejoramiento o construcción de viviendas una tercera es el comercio informal y la migración internacional por la que han apostado pues la mayoría de los individuos en esta comunidad sin embargo si quisiera comentarles que las tareas del campo la construcción de las viviendas y el comercio informal son actividades que como ustedes pueden ver en este testimonio en mucho se relacionan con 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 la migración internacional es decir la migración internacional es la que ha permitido de alguna manera contar con los recursos para que ellos puedan activar el comercio en su comunidad para que puedan por ejemplo construir un invernadero para que puedan construir las viviendas y como me dice aquí don Efren por ejemplo el dinerito que ellos mandan para construir la vivienda pues no solamente les permite a ellos tener su casita sino que también le permite emplear a uno de sus paisanos ahí en la misma comunidad entonces así las remesas por ejemplo también han permitido un cambio en el cultivo pasando de sembrar ellos maíz a sembrar por ejemplo ahora aguacate y durazno o sea productos que de alguna manera les permiten a ellos tener un poquito más de dinero pero que pasa entonces cuando ellos ven que lo que han considerado durante años su principal estrategia para generar recursos se les está como de alguna manera cayendo por decirlo así entonces lo que ellos están experimentando es como un cambio un cambio en el papel de la migración como recurso económico y esto se está observando particularmente en aquellos hogares que cuentan con integrantes que fracasaron en su último intento de cruce fronterizo pero también en aquellos hogares cuyos integrantes han optado por permanecer en la comunidad entonces ¿qué es lo que están haciendo estos hogares? pues están limitando sus gastos diarios todavía más o sea están viendo más apretados algunos de ellos están vendiendo sus animalitos que se han dedicado a criar para por ejemplo algunos de ellos para pagar una deuda que les dejó el familiar que quiso cruzar a Estados Unidos y que no pudo hacerlo o bien definitivamente están vendiendo el animalito porque no tienen ni que comer y ven a ver quién se los compra y ya con ellos poder surtirse un poquito y tener comida otros igual están vendiendo lo que cosechan a precios muy por debajo de su valor estos los venden a personas que tienen la posibilidad de salir de la comunidad y venderlos pues en los mercados vecinos les digo la posibilidad porque esta es una comunidad apartada donde por ejemplo sales solamente si tienes carro y si no tiene transporte llegan en ocasiones taxis pero particulares y por ejemplo para ellos poder moverse de su comunidad a la cabecera municipal el costo del viaje les implica para ellos gastar lo que ganan en dos días de trabajo considerando que el trabajo ni siquiera lo tienen toda la semana sino si bien les valicen ellos trabajan dos o tres días a la semana entonces definitivamente no les resulta costeable salir a vender lo poquito que obtienen de sus cosechas muchos de ellos también están haciendo uso de los recursos internos del hogar o sea quien tiene animalitos por ejemplo y no los ha vendido pues de ahí obtiene su leche prepara quesos o se come el animalito y aquí otro factor importante es que no son muchos los casos pero si he detectado situaciones de personas que están optando por emplearse en otros mercados de trabajo o sea que quiero decir con esto no es que hayan abandonado la migración internacional como una estrategia pero saben que las cosas en este momento no son viables y están optando por la migración interna como una estrategia se están empleando por ejemplo en Toluca se están empleando he registrado situaciones de gente que se ha venido aquí a Tijuana otros a Cuernavaca pero sin embargo les aclaro que se están moviendo pero no así con incertidumbre se van a donde tienen un familiar a donde tienen un amigo pero no se mueve nada más por moverse estos nuevos escenarios también han impactado en una menor recaudación de recursos para la celebración de su fiesta patronal que la celebran cada 3 de mayo esta es una fiesta reconocida a nivel estatal donde se mueve mucho dinero y por ejemplo sabiendo ellos que las cosas se les han complicado económicamente de manera importante han disminuido la cantidad de sus aportaciones de 3 mil a 2 mil pesos para cada familia en esta comunidad pero también para cada trabajador en Estados Unidos usualmente cada año aportaban 250 dólares ahora bajaron la cuota a 200 dólares también ha repercutido en la recaudación de las remesas colectivas al ya no haber ese movimiento de flujos monetarios ya se me terminó el tiempo se detuvo un proyecto que estaba en marcha ustedes pueden ver ahí esa capilla se quedó detenida por un lapso de 6 a 8 meses hasta pues que la gente ahí en la misma comunidad dijeron no pues vamos a movernos vamos a buscar de donde sacamos recursos y lograron terminarlo esto gracias al movimiento y participación política de unos integrantes con esto quiero enfatizar en que ellos están reconociendo en que la migración no lo es todo o sea que si se mueven ellos buscan otras maneras de generar recursos aun cuando ya hayan consolidado por años la migración como una estrategia para generar recursos y termino con esto los migrantes en Estados Unidos también están experimentando vulnerabilidad una fuerte vulnerabilidad que ellos están percibiendo a manera de desempleo dificultad para obtener trabajo en Estados Unidos están viendo cómo se deprecian sus salarios respecto de la población nativa también están me menciona estamos más expuestos a las redadas en los lugares de trabajo algunos de ellos están perdiendo sus viviendas porque ya no pueden pagar sus créditos hipotecarios igual están reduciendo sus gastos diarios y pues obviamente ya no pueden mandar dinero a sus familiares en México y otro factor importante que ha afectado la vida económica que este pueblito puede tener en los días de más movimiento se está presentando en una menor circulación de migrantes durante la época decembrina y la fiesta patronal bueno me brinco de esto y ya en conclusión sí quiero recalcar que estoy consciente de que la dinámica migratoria de México y Estados Unidos puede repuntar nuevamente lo estamos viendo en el caso de las remesas como está habiendo una ligera recuperación sin embargo sí debemos crear conciencia en que estos cambios requieren de un análisis en profundidad para dar cuenta de las transformaciones que están significando en las hogares y comunidades expulsoras de migrantes porque finalmente fueron cambios que tuvieron impactos importantes como ustedes lo están viendo aquí y se trata de situaciones que no podemos obviar y también hay que tener presente que los efectos que los nuevos escenarios migratorios pueden tener en los hogares y comunidades son heterogéneos en tanto dependen de las condiciones estructurales de los lugares de salida así como de la capacidad de respuesta y adaptación de los hogares frente a estos cambios bueno con esto termino y gracias perdón por excederme muchas gracias Ana por llevarnos a ese nivel de concreción bueno en esta mesa las Anas como decíamos con Daniel Ana Vila nos va a presentar su trabajo ella viene de la Universidad de Monterrey es directora del Departamento de Ciencias Sociales su trabajo lo ha titulado Políticas Sociales como Facilitadoras de la Migración y es en el caso de la región de los Altos de Chiapas en México en el periodo 95-2010 le damos la pasión palabra bueno muchas gracias por la invitación a el trabajo que estamos en proceso de elaborar en la universidad este está 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 tratando de aplicar un estudio de cuál es el impacto que las políticas sociales de disminución de pobreza Daniel le dice ¿cómo se llama? es hacia adelante o hacia atrás de costados de costados perdón adelante este atrás ahí está ok perdón estamos tratando de explicar qué impactos tienen las políticas sociales para generar condiciones mínimas de desarrollo humano y al mismo tiempo como facilitadoras de la de la migración de los chiapanecos en el mismo sentido entonces es como como si se estuviese dando un cambio de vulnerabilidad entre la pobreza extrema y la vulnerabilidad de la construcción que implica la construcción de espacios locales de lo local a lo translocal la idea que queremos mostrar es que bueno hay una falta de correspondencia en las posibilidades de elección individual traducido en oportunidades de empleo y de vida a las personas que están saliendo de las condiciones de pobreza extrema que es lo que está generando la transnacionalización de ciertos mercados laborales esta transnacionalización es posible que sea un efecto no esperado de las de las políticas de corrección de pobreza ya que la elección de algunos grupos sociales se encuentra desfasada en las oportunidades existentes en sus localidades de origen esto crea nuevas situaciones de vulnerabilidad porque los efectos positivos que pueden tener estas políticas están generando comunidades transnacionalizadas y al mismo tiempo trae nuevos costos sociales para las familias para las economías a nivel local y el acceso limitado a programas de seguridad social translocal entonces bueno en el año 2000 solamente 93 de los 2480 municipios de México no tenían contacto con la migración internacional 20 de esos municipios estaban en Chiapas para 2005 se empezó a detectar un movimiento anual de entre 30 y 50 mil personas entre 95 y 2005 95 cuando está ya el movimiento del EZ y 2005 ya se había detectado una migración de 300 mil personas y como Ana acaba de mostrar en sus propias gráficas entre 2005 y 2010 Chiapas fue de los estados más expulsores con 100 mil personas más de 100 mil personas en ese quinquenio si contrastamos con quienes están trabajando en el campo de Estados Unidos en la National Agricultural Workers Survey en Estados Unidos implica como muestra cómo está dándose un crecimiento de la región Pacífico Sur que incluye Guerrero Oaxaca Chiapas y Tabasco en la en la clasificación que hacen los gringos de los lugares de origen de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos bueno solamente tomé la gráfica para mostrar cómo los chiapanecos y los oaxaqueños están supliendo a los trabajadores de las zonas de las zonas tradicionales de expulsión en México tomando unos datos de un artículo de Maru en la situación de pobreza el perfil del 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 chiapaneco tradicional bueno casi 60% viven en comunidades menores a 5 mil personas 22% son analfabetas 43% de las personas menores de 15 años no han concluido la educación primaria 78% tenía un ingreso menor a dos salarios mínimos mensuales pero si hacemos un contraste con quienes son las personas que están en Estados Unidos 56% o 57% de las personas que manifiestan intención de emigrar provienen de municipios con bajo o muy bajo índice de marginación 25% es originario de lugares con bajo índice de marginación entre los que solicitaron matrículas consulares en un estado donde básicamente la cuarta parte de la población es analfabeta 20% o casi 21% tenía un certificado de primaria terminada 33% tenía secundaria terminada y 15% tiene preparatoria terminada entonces y bueno 72% de los migrantes este es un dato que me acabo de encontrar en una encuesta que hizo el INAMI para el programa de repatriación humana los repatriados chapanecos manifiestan que si en sus lugares de origen tuvieran un ingreso equivalente a 700 dólares ni siquiera intentarían irse entonces bueno las explicaciones tradicionales las de Daniel y las de Maru básicamente son bueno los migrantes no participaron los chapanecos no participaron en el programa Bracero entonces no hay redes sociales que soporten la movilidad ahora aparece el EZ y las condiciones sociopolíticas creadas en el periodo 94-2002 cambian en términos de control territorial en términos de control corporativo el 28 de los municipios de 118 municipios son autónomos hay un cambio también en la distribución de subsidios también hay un punto que es importante la ONU tiene un programa de promoción de desarrollo específico en Chiapas funcionando desde entonces básicamente del PNUD también otra explicación que dan son los efectos devastadores en los huracanes Michistán y los cambios estructurales que derivan de las reformas económicas de los 80 al final las explicaciones me parece que son la pobreza la que explica la falta de migración y la pobreza la que explica la nueva migración entonces la pregunta es si es exactamente el mismo tipo de pobreza entonces bueno estaba explorando algunas explicaciones alternativas de los impactos que está teniendo el programa oportunidades en Chiapas ciertamente los datos son de antes de que estallara la crisis de 2008 hay que ver los impactos que tuvieron en Chiapas específicamente pero efectivamente la pobreza alimentaria disminuyó la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio están empezando a tener resultados positivos lo que si se junta bueno 600 mil dos terceras partes de los hogares en Chiapas participan en este en este programa lo que si se junta con la recepción de remesas entonces genera una nueva un nuevo perfil del migrante que es lo que me permitiría explicar bueno al final lo que permitiría explicar el tipo de migración de los pobres que están saliendo de ser pobres extremos y están buscando otro tipo de alternativa y al final también la migración chapaneca confirma varias premisas tradicionales emigran las personas que tienen mayor educación en búsqueda de mejores oportunidades evitarían el traslado si hubiese condiciones estructurales en el mismo estado para poder trabajar de acuerdo a las nuevas expectativas que tienen en términos de educación y las familias también se benefician al mismo tiempo de los programas sociales y de los recursos adicionales que derivan de las remesas esto me permite proporcionar como una nueva hipótesis de que hay una migración que está ligada a los efectos positivos que están teniendo los programas de reducción de pobreza extrema que bueno si ya nos aplicamos a las teorías que están sosteniendo estos programas efectivamente los migrantes están los nuevos migrantes están teniendo posibilidad de elegir unas nuevas condiciones de vida generando un círculo vicioso o virtuoso no sé de que mayor desarrollo mayor migración por la falta de condiciones estructurales de los mercados locales y aquí el éxito de las políticas de atención a la pobreza no corresponden con una mejora de oportunidades en la región entonces cómo podemos tratar de buscar alternativas de explicación de este resultado bueno esta idea de desarrollo como libertad y de búsqueda y de apoyo a la movilidad está basado en lo que algunos autores llaman el nacionalismo metodológico el espacio local es el espacio privilegiado para la promoción de estas políticas y el éxito de estas políticas lo que está llevando es a la translocalización de las comunidades o sea la transnacionalización de las comunidades ayer estaba pensando un poco en lo que estábamos discutiendo yo estaba pensando estamos armando una encuesta para ir a entrevistar a las familias con más detalle de cómo se construye el proceso migratorio pensada más en términos de cohesión social cómo se fortalece y se construye la cohesión social con cinco indicadores están excluidos o incluidos en el mercado tienen un sentido de pertenencia o aislamiento en sus comunidades tienen un sentido de legitimidad e ilegitimidad en el pluralismo a nuevas ideas y nuevos valores que se desarrollan con mayor acceso al desarrollo y tienen una mayor o menor participación social o de pertenencia o no a redes sociales al final ayer que estaba oyendo las discusiones me di cuenta que entre más cis tenga en mi columna más cohesionadas son las comunidades aunque se estén dando en espacios sociales distintos los chapanekos están en Georgia y en Florida y en el estado de Washington en la ciudad de Washington pero no necesariamente y entre más no tenga más espacios de vulnerabilidad se están desarrollando en esta lógica entonces mientras los indicadores de vulnerabilidad social entonces están incrementándose en una lógica que ya no se puede encerrar en un espacio social cerrado que son los principios en los que se están pasando estas teorías entonces bueno al final la única pregunta que tenía que queremos responder es cómo se están generando estos espacios translocales de desarrollo en función al éxito de las nuevas políticas de desarrollo muchas gracias a los tres ahora le daremos la palabra al público preguntas comentarios Graciela si yo tengo tres preguntas una para cada quien cuando la primera Daniel cuando comentabas todos los aspectos relacionados con la crisis hay un dato que se mantiene en casi todos los países y es que defiende las exportaciones se reduce hay un dato que se repite en casi todos los países y es que la crisis repercute generando un shock en el sector externo cae la llegada de divisas a través de las inversiones extranjeras directas se reducen las exportaciones hay una crisis de capital total y el único flujo estable son las remesas y aunque tú dices bueno hay una caída en la curva como es lógico tal como vimos en España esa caída es una caída mínima si se la compara con la caída de la inversión extranjera directa que prácticamente en dos años desaparece de lo que es la OCDE al resto del planeta entonces quería un poco ver si tú has tenido en cuenta este tema porque no vi que lo mencionaras pero seguramente lo habrás tenido en cuenta luego otra pregunta Ana Jardón la primera Ana que en primer lugar felicitarte porque parece que la tiene ya en el bote la tesis así como se ha oído yo te pongo si estoy en el tribunal vamos cuenta conmigo luego claro tú muestras el descenso de la llegada de migrantes yo siempre pienso como dijimos ayer que comentamos con Lorenzo hay un proceso de adquisición de la nacionalidad que puede ser mínimo pero que no está reflejado ahí hasta que punto existe porque vale se reduce la llegada debido a la presión migra a la presión de las políticas norteamericanas y al efecto de la crisis la caída de lo que ayer el doctor Mustamante denominaba la demanda endógena ¿no? pero por otro lado hay también un proceso de que los residentes que ya están ahí pues ya empiezan a invertir más en sí mismos como diríamos te suma ¿no? o sea que para que tenga que haber remesas tiene que haber un flujo constante de personas recién llegadas entonces ¿hasta qué punto es que los que están ahí dejan de mandar menos o es que simplemente porque no llegan nuevos cae el monto de las remesas que envían no sé si me explico bien y en tercer lugar a Ana Vila tú dices a mayor desarrollo a mayor migración el círculo virtuoso o vicioso yo diría mayor desarrollo mayor movilidad no migración la verdad es que la palabra migración coincido contigo se nos está quedando cortas en los países desarrollados lo que hay son movimientos movimientos de ingreso a ingreso de estancias cortas circularidad remigraciones migraciones a terceros cuartos países y luego esa figura que algunos autores pues estamos empezando a utilizar que es la del migrante profesional que en los países desarrollados es aquel que por ejemplo pasa relocalizado un cierto tiempo en un país luego al otro o que hace de la migración su profesión no importa donde trabaje un poco yo creo que habría que empezar a incorporar este concepto que sería distinto al migrante que va a recibir con respecto al migrante que simplemente va una temporada con un criterio flexible de hacia donde tiene que redirigirse bueno tengo la lista a Belardo y a Leticia Calderón después Rodolfo Cruz por favor usen el micrófono porque nos oyen por internet muchas gracias por las tres presentaciones creo que han sido bastante ilustrativas de la importancia de los temas que se han venido discutiendo entre ayer y esta mañana y también siguiendo un poco en la línea de Graciela en relación con la propuesta de Daniel Daniel si sería importante que nos explicaras un poco realmente cuáles son las expresiones particulares de la crisis sobre las estructuras económicas en Centroamérica porque por ejemplo algunos datos que señalabas sobre la cantidad de empleo y el peso de la informalidad hay factores de esos que no son consecuencia de la crisis quizás la crisis los viene a agravar los profundiza pero ya estaban presentes en las dinámicas del desarrollo de las economías centroamericanas por ejemplo el hecho de que en Guatemala no haya un mercado de trabajo realmente formalizado ahí priva una gran informalidad luego el tema de la maquila también me parece importante porque porque ya desde previo a la crisis se veía una caída de la inversión en la maquila y yo no sé cuál fue el efecto de la crisis realmente sobre la caída de la maquila y la caída del empleo en la maquila hay otros ámbitos que sí efectivamente son permiten ver que la crisis pudo haber tenido un impacto por ejemplo el ingreso de divisas por concepto de turismo dado que en ese caso en Costa Rica en particular se vio una disminución del ingreso de turistas y por lo tanto una caída del ingreso de divisas por ese concepto pero eso también afectó a los otros países de la región y también lo que se ha observado bueno es cierto que también en el periodo 2008-2009 hubo un descenso del ingreso de remesas pero los datos más recientes señalan que ya en 2010 se ha dado una ligera recuperación entonces ahí es importante como ver que pese a la crisis hay una serie de estrategias y de mecanismos a los cuales acuden los migrantes que hace bueno yo no sé si es que es milagroso o es que realmente las remesas no han sido tan impactadas por la crisis pero yo creo que eso es un tema relevante luego para las dos ANAS o sea que me parece muy importante también lo que nos aportaron para ANA primera es interesante el dato que refería sobre las respuestas digamos las estrategias de las familias ante digamos ante la caída de ingresos y ante las dificultades de la migración entonces una de las opciones es la migración pero entonces no me quedó claro si la migración es una opción se vuelve una respuesta ante o sea yo bueno lo explicabas un poco con el tipo de migración que se está dando que es una migración más interna pero o sea un poco la pregunta es que pasa realmente con la migración como dinámica o sea se está está llegando a un tope una situación límite o hay posibilidades de una digamos una reconfiguración del espacio migratorio y también en el caso ahora en el caso de ANA II si es importante en relación con lo que estaba señalando a partir del concepto de cohesión social ¿cuál es el efecto que está teniendo la migración sobre los mecanismos digamos cohesionadores de las comunidades digamos de la vida social de las comunidades en los altos de Chiapas o sea realmente ¿qué ha pasado? o sea la migración está incidiendo sobre la ruptura de tejidos o está permitiendo una recomposición o sea la pregunta es un poco ¿cuál es el impacto estructural del fenómeno en la vida digamos en el sistema social en los tejidos sociales? Gracias Yo también cosas concretas a mí me gustaría con lo que comentaste Daniel de bueno dabas un dato que a mí me pareció muy revelador de un presupuesto de la iniciativa Mérida de un millón cuatrocientos mil dólares en tres años ¿no? ese dato fue y dices que por concepto de ganancias la especulación que se puede hacer a partir de los datos que existen de este crimen organizado es de 25 millones de dólares o sea hay una cosa como total o sea se recibe de parte del gobierno norteamericano un millón de dólares y por concepto de este crimen organizado que implica la participación del gobierno en algún nivel hay 25 millones de ganancia entonces bueno de pura racionalidad es obvio que esto del plan Mérida es una tontería en esta lógica económica si es que entendí bien los datos preguntártelo porque sonaba son mil cuatrocientos millones mil cuatrocientos de la iniciativa no un millón ah yo dije ok ah bueno entonces para tres años porque y bueno entonces ahí me quedé con la confusión con el dato y bueno ¿dónde está entonces para qué para qué firmamos cualquier tratado cualquier de todas maneras es digamos irrelevante si uno suma el presupuesto de materia de seguridad para el equipo si quieres si bueno y lo que te quería preguntar justo bueno o no tanto de preguntas sino que tú lo pudieras comentar es que esto de las ganancias el dato que tú propones que podría ser la ganancia en solo seis meses pues es obvio que eso se ve eso se ve porque es una cadena que tiene que ver con quienes se benefician los bancos las casas de cambio la industria automotriz bueno ningún arco anda en un carro chafa ¿verdad? pues no tan pesado toda esta compra de bienes raíces que se ve en todo el país ¿cómo esta parte de la cadena de beneficios y de ganancias tú que podrías decir al respecto porque bueno me parece muy importante y que tal vez en otros países también se repite esas cuestiones tan visibles que lo son para todos en términos de dónde está la ganancia concreta que recibe por concepto de extorsión y de secuestros esta industria tremenda es horrorosa y la otra cosa que yo quería preguntarle ahí sí más de pregunta y felicitar que Ana está padrísimo tu trabajo muy interesante los dos trabajos de las dos Anas como dicen ahora nada más que a mí yo me quedé pensando con esto que tú dices de bueno cómo cambian los escenarios cómo puede ser algo también totalmente pasajero en un nivel pero a mí me parece que hay un punto que es claramente estructural y que ya tiene que ver con que la apuesta del gobierno mexicano por una baja escolaridad por una no inversión en los últimos años en términos de mover por la vía de la escolaridad a la población mexicana en general ese pleito eterno que hay ahí en la Secretaría de Educación Pública tiene ya efectos en el tema de la migración o sea ya tampoco es totalmente rentable por lo menos en comunidades si es que es así esta cuestión de la baja escolaridad ya es un elemento que les permite ver a los migrantes o no que ya no les es tan redictuable su mano de obra solamente barata sino que también pueden competir con alguien que sea mano de obra barata pero más escolarizado no lo sé y esto es más pregunta que yo siempre he tenido en la vida y a lo mejor tú me la puedes contestar es casi existencial es si todas estas cuestiones de el impacto tan fuerte de la migración de la vida cotidiana de la gente en comunidades de alta expulsión migratoria sobre todo porque el reflejo es más alto no influyen en cambios estructurales más realmente de cultura política como por ejemplo modificar visiones de mundo en términos de posponer el número de hijos el primer embarazo porque los datos a nivel nacional muestran que eso no se ha movido realmente mucho el primer embarazo del primer hijo el número de hijos y de repente estos datos son tan contundentes en la vida y la reproducción económica de las familias que me gustaría saber si tú ves alguna relación que sí implicaría cambios estructurales muy profundos en cultura política valores sí, gracias gracias por las presentaciones la verdad las tres estuvieron bastante interesantes yo quiero hacer una pregunta sobre todo a Danielia y a Ana Jardón Ana Jardón este porque resulta interesante este escenario primero me llamó la atención lo que ayer mencionaba Abelardo sobre el hecho de que no existe información no existen datos sobre los migrantes en Centroamérica específicamente en estos cuatro en estos cuatro países donde se da una gran movilidad existen datos de cuando cruzan para México sobre todo a raíz de la EMIF sur que podemos tener antes se tenía un poco la contabilidad ahora se tiene más o menos se conocen los volúmenes de flujos que pasan por ciertos lugares no es la totalidad pero se tiene algo sin embargo se me hace curioso en el sentido de que no tenemos información pero es muy necesaria la información sobre todo por todo lo que estuvo manejando Daniel que yo también coincido que valdría la pena quitar los efectos que ya se venían dando de los procesos que se estaban dando en los mercados laborales tampoco creo que todo ese mercado informal se deba a un momento del 2007 2008 a una crisis pero de alguna manera repercute y por otro lado Ana nos muestra que ya hay una disminución en el flujo algo que ya se han comentado en varios foros varios eventos que al menos en el último quinquenio del 2005 2010 también hay una disminución en ese flujo México Estados Unidos pero a su vez hay un incremento en el retorno aunque Bustamante dice que es el que siempre ha habido ya desde la vez pasada no coincidimos de que yo creo que es más que ese ese factor del que siempre ha existido y que hay una tendencia a que se va a incrementar ese retorno y el escenario es el siguiente en las últimas décadas dos tres décadas se ha incrementado la movilidad poblacional no la migración en las movilidades poblacionales a nivel internacional entre las distintas regiones esta no ha sido la excepción así se dio sin embargo en los últimos años lo que hemos estado viendo aparentemente va en contrasendido si con una cierre de fronteras con una mayor seguridad al menos en esta región si yo creo que también en otras pero al menos en esta que vivimos nosotros cotidianamente es muy visible de que se ha venido dando un cierre de la frontera y un alto a la libre movilidad de personas es decir ya ya no cruzan tanto como antes ya los flujos están disminuyendo la válvula como decían válvula de escape que México siempre contó se ha ido cerrando desde el 93 empezamos con todo un proceso de gatekeeper hold the line río grande etcétera mayor incremento mayor construcción de barra mayor incremento de agentes etcétera se ha dado este compás de espera que tú manejas de lo que podría suceder en estas ciudades en estas familias es así como una pregunta dice están esperando a que mejoren las condiciones para que se vuelvan a ir pero que tal si ese compás de espera se alarga a mi me da la impresión de que esa válvula de escape esa válvula también para Centroamérica se ha ido cerrando y se va a cerrar y se va a hacer más rígida que pasaría bajo ese escenario de que el proceso no se detenga de que no se mejoren las condiciones para los migrantes de que si haya un sellamiento profundo o más de lo que ya hemos estado viendo en los últimos ocho nueve años gracias Rodolfo tengo a Josefina a Guillermo Alonso y a Rodolfo Rubio y yo creo que les voy a dar la palabra a los tres para que ya después ellos estructuren sus respuestas Josefina por favor hola pues me disculpo por llegar tarde y no poder hacer preguntas a los tres ponentes me llama la atención específicamente de la ponencia de Ana Vila el tema de los espacios transnacionales porque en algún momento cuando me enfrenté a hacer trabajo de campo en Chiapas comparando su trayectoria de migración con los grupos de veracruzanos y fue un interés muy personal de hecho no lo trato en mi tesis así que ni vayan a buscarlo me llamó la atención que efectivamente existía una coincidencia en términos de de esa falta de redes que les permitía de pronto definir sus destinos más en función quizás de los mercados o de la persona que los estaba contratando y no específicamente de grupos que ya estuvieran en Estados Unidos proporcionando la información y apoyándolos pero otra cosa que me llama también mucho la atención era en términos de si existían razones económicas efectivamente para que salieran de su lugar de origen y en muchos casos me encontré hasta de bueno hablamos de retornos y hablamos de de una movilidad y no precisamente de una falta de empleo después noté y de nuevo esto es así como un interés personal no he escrito nada acerca del tema estuve muy de cerca estudiando un pueblito Paso de Ovejas Veracruz en donde las remestas han hecho una transformación de la infraestructura de forma impresionante y también en términos de la organización social y económica de la zona es decir las nuevas generaciones no tienen espacios laborales y por lo tanto buscan la movilidad y sin embargo mantienen su contacto pero lo que me interesa que me platiques tú en términos de tu experiencia por ejemplo con el proyecto de la evaluación que hicieron del 3x1 en algún momento yo recuerdo que mencionaban en esta política de estado de acercarse a las comunidades era un poco más difícil precisamente trabajar con los grupos de bueno Chiapas y Veracruz porque no participaban completamente dentro del programa 3x1 entonces no sé si tengas por ahí o hayan hecho más trabajo acerca del tema o si hayan o estén trabajando más acerca de estos espacios transnacionales que son básicamente distintos a los que comúnmente trabajamos de regiones tradicionales gracias gracias Josefina Guillermo primero Rodolfo vale Rodolfo yo también tengo bueno felicidades también por las presentaciones un par de comentarios y una pregunta para Ana Vila porque bueno últimamente también he estado analizando los datos de inmigrantes un poco para ver estos indicadores de vulnerabilidad y lo que ha salido digamos en el caso de Chiapas ahora que decía Rodolfo que están disminuyendo los flujos pues en el caso de Chiapas están aumentando todo lo contrario digamos en términos de me refería a la región no no yo estoy de acuerdo contigo y luego pues finalmente en estos momentos son los más vulnerables es decir son los que más deportan son los que más están muriendo digamos en la frontera son los que más están llegando a la frontera el 95% cruza entre Nogales y San Luis Río Colorado o sea que están digamos expuestos a situaciones extremas y la pregunta que yo te quería hacer era si han encontrado digamos alguna relación entre este incremento en los flujos de inmigrantes hacia Estados Unidos sin documentos porque la mayoría lo son así con este también incremento de Chiapanecos a las ciudades fronterizas particularmente Tijuana y Bacalífona no sé si haya digamos alguna conexión en lo que han estudiado ustedes o has encontrado alguna referencia bibliográfica sobre el tema Guillermo solo te pedimos que no hagas una ponencia pero es mini ponencia o sea no no disculpame también llegué tarde pero si alcancé a escuchar dos entonces solo van a hacer a las Ana Daniel le preguntaré en la comida a Ana Jardón el estudio de comunidad a veces tiene el problema de que si encontramos hallazgos que además son a veces de sentido común los antropólogos del Colmich están diciendo esto desde hace tres, cuatro años o desde antes que hay comunidades que llevan tantos años fracasando el endeudamiento etcétera etcétera que no acaban de pues que ya se la están pensando ¿no? sobre todo cuando hay cuando hay deudas entonces yo te iba a preguntar si no tenías contemplada no sé si vas a acabar la tesis y entonces ya olvidé lo que te vas a decir porque el asunto es comparar dos comunidades y buscar una donde sí sea exitosa ¿ok? porque si nos quedamos solo con una y solo con lo que está pasando en ella se nos va se nos va a distorsionar no digo que sea eso de lanzar la flecha y dibujar la diana ni mucho menos pero me refiero que a veces el método comparativo y esforzándote por buscar un ejemplo que sí sea exitoso te va a permitir entonces calibrar y otra cosa es lo que dijo Rodolfo que habló de tres décadas y es que a veces se nos olvida que si nos anclamos al presentismo y no vemos una perspectiva de 20-30 años lo que ocurre en los últimos 20-30 años también se nos va a distorsionar los ciclos sobre todo te pongo un ejemplo ayer Bustamante decía que lo anti-inmigrante en los últimos años si él se releyera lo que escribía en el 79 vería que él estaba denunciando las políticas anti-inmigrantes del año 79 y hablaba de lo que salía en la prensa de Texas en el año 72 73 o en el New York Times o sea que incluso Bustamante que tiene la perspectiva de 30 años a veces metodológicamente no se lee no está no está escuchando pero a lo que me refiero es que él tenía él tiene los elementos incluso los datos y la información de una perspectiva de 30 años donde las actuales leyes anti-inmigratoria SB 1070 ya estaban prefiguradas durante 30 años y ha sido una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca o sea que cuando lo vemos en periodos de 30 años un mismo fenómeno lo vamos a ver en mejor perspectiva esto también lo dijo Saskia Sassen que dijo hasta que no me encontré con Eric Baumann y me dijo estudia 200 años de la migración para entender mejor lo que tú quieres ver en las ciudades no te va a caer el 20 entonces es un poco también metodológicamente el intentar hacer el esfuerzo por medio de historias de vida no solo en dos comunidades que sean diferentes sino el esfuerzo por ver lo que a lo mejor algunos llaman trayectorias laborales pero no solo la trayectoria laboral sino la historia de vida para ver cómo hay ciclos incluso al interior de las comunidades entonces un poco era eso para no quedarnos a veces que a veces tenemos la suerte de encontrar un caso que se presta perfecto para lucirnos pero que a veces la ciencia lo que exige es meterle dificultades y Ana Vila una pregunta lo de una tesis que ha habido que se han leído aquí sobre Chiapas ha parecido eso efectivamente como las políticas públicas inyectó a lo mejor el suficiente capital en algunas regiones tanto en Chiapas etcétera como otras y eso fue lo que permitió detonar primero la migración interna y luego la migración internacional que ha sido un patrón que también ha consistido en México yo a lo que a lo que te iba tú no has observado que se vuelva otra vez a la migración interna en Chiapas ¿a qué me refiero? ya acabo rápido la economía México Brasil o sea están saliendo mucho más rápido que Estados Unidos entonces a veces ante la dificultad del cruce de la frontera que luego hablaremos en la siguiente sección el volver otra vez a la migración interna y en lugares donde sí se está detonando el desarrollo la inversión capital la inversión entonces mi pregunta es esa ¿no has observado también eso? no solo la migración internacional sino hasta qué punto las comunidades se están volviendo otra vez a reorientar regionalmente ¿no? en el sur de México no digo que se vayan al DF gracias muchas gracias a todos por sus interesantísimas preguntas le voy a dar en el orden en que hablaron para que estructuren su respuesta cruelmente en unos 5 minutos bueno 7 cada uno Daniel Ana y Ana Daniel tienes que usar el micrófono creo que hay varias preguntas que se pueden como juntar porque hay coincidencia entre ellas por lo menos 3 la de la de Graciela la de Abelardo y todo eso ¿no? creo que efectivamente hay hay que distinguir hay que hacer esta distinción entre los efectos de la crisis propiamente y una situación prevaleciente en las economías centroamericanas que ya venía dibujándose o profundizándose a partir de la implementación de políticas de ajuste en los 90 ¿no? ¿cómo entra en crisis el modelo tradicional primario exportador y cómo empieza a cambiar este la la estructura ¿no? o sea en la agricultura por ejemplo se vuelca digamos a la a los productos llamados no tradicionales pero también hay otros sectores emergentes como el turismo efectivamente y las maquiladoras ¿no? se empieza a abrir la la economía de los países con una serie de de expectativas una de ellas que quiero aquí señalar es justamente lo de la inversión extranjera directa o sea ese era un poco el cuento ¿no? si ustedes abren sus economías obviamente va a haber una inversión extranjera directa muy fuerte creciente que va a suplir precisamente la falta de ahorro interno esto nunca nunca llegó incluso creo que en los años el año que más inversión directa se recibió en la región fue el año 2007 si no me equivoco con alrededor de 5 mil millones de dólares ¿no? si uno compara los 5 mil millones con los 11 mil millones que se reciben de remesas obviamente el comparativo es obvio ¿no? y ahí está justamente por qué las remesas no se alteran significativamente con la crisis y en cambio si la inversión extranjera directa pues aquí la explicación desde mi punto de vista es que son dos lógicas diferentes la lógica del capital que es muy sensible ¿verdad? a cualquier cosa huye de los tumultos dice ¿no? ¿cómo no? huye de los tumultos el capital es temeroso dice ¿no? es tímido por naturaleza como decía Marx entonces aquí hay una situación de digamos de inestabilidad de crisis que además hay otro factor importante ahí y creo que en parte explica la profundidad de la crisis en particular en Honduras que es el conflicto político del golpe de estado ¿no? esto es un factor adicional que evidentemente puso en jaque a Honduras ¿no? pero efectivamente creo que son dos lógicas distintas y eso explica por qué mientras que la inversión extranjera directa cae definitivamente las remesas familiares efectivamente caen o sea lo que se ve entre 2008 y 2009 es una caída de 1139 millones por concepto de remesas que es importante efectivamente si lo comparamos con digamos con la inversión extranjera directa que recibió Costa Rica es el equivalente lo que se dejó de recibir por concepto de remesas y equivale a todas las remesas que recibió Nicaragua solo año ¿no? entonces el impacto relativo si es muy importante pero digamos si lo comparamos con la inversión extranjera directa obviamente hay un derrumbe de esta última pero se debe justamente a que la lógica en 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 la inversión es el de la ganancia y la otra es la lógica de la supervivencia entonces hay que ajustar el cinturón hay que hacer digamos un un sacrificio extra para seguir mandando remesas creo que por ahí va el el asunto efectivamente la maquila ya venía con dificultades desde el 2002 y la crisis lo que hace es justamente pegarle aún más o sea debemos recordar que la buena parte de la industria maquiladora de Centroamérica está basada en prendas de vestir en textiles y que cuando se libera el mercado y entra a China ¿verdad? y la India que son los grandes gigantes del vestido de la industria textil en general pues Centroamérica se va a ver poco disminuida incluso el caso de México porque el principal mercado pues va a ser es Estados Unidos entonces lo que hace la crisis es digamos como profundizar esto que ya se venía dando desde el 2002 y pues se ve muy claramente sobre todo en el caso de El Salvador y Honduras cuya dependencia es mayor aquí hay una relación muy directa entre el grado de dependencia del mercado norteamericano y las economías de Honduras y El Salvador ¿no? Hay una recuperación efectivamente las remesas en 2010 pero esta recuperación no es suficiente como para remontar o por lo menos igualar a lo que se tuvo en el 2008 ha sido lenta la recuperación todavía no se llega a tener el nivel del 2008 ¿no? Lo que decía Leti me parece que ahí hay mucho todavía es un campo que hay que investigar hacia dónde se van las ganancias de estas secuestros esta ola de secuestros que se han venido en México son cantidades muy importantes que se suman a otras actividades ilícitas no hay efectivamente datos sobre eso entonces es un campo que hay que investigar definitivamente sobre la iniciativa Mérida aún considerando que son mil cuatrocientos millones de dólares para tres años efectivamente es una cantidad digamos relativamente poca significante frente a el presupuesto que México ha venido destinando durante los últimos años particularmente en el periodo 2007 de 2011 en materia de seguridad que incluye defensa nacional marina y la secretaría de seguridad pública el presupuesto de estas tres dependencias se ha incrementado en 98% pero si solamente analizamos el presupuesto de la secretaría de seguridad pública es incrementado 168% no hay comparación con incremento a otras dependencias secretaría de educación pública por ejemplo y otras que son deberían ser prioridad en este país entonces es muy desproporcionado sobre todo si pensamos que el llamado crimen organizado sigue arrojando saldos muy negativos entonces que efectos ha tenido o ha venido teniendo este incremento de el presupuesto el presupuesto en materia de seguridad y defensa no hay una correspondencia y por eso es el cuestionamiento hasta ahora que la estrategia no ha funcionado se debe cambiar se debe revertir esto coincido totalmente con lo que decía Rodolfo que hay un gran vacío de información que es necesario trabajar para entender más los procesos como la especificidad de la crisis como afecta el fenómeno migratorio como afecta las condiciones de precariedad laboral la la informalidad etcétera creo que aquí hace falta un trabajo mucho más sistemático yo lo que puedo decir es que nuevamente la apertura comercial primero con los TLC México Centroamérica y luego con el con el famoso CAPTA con Estados Unidos y República Dominicana creo que profundizó más las condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de la población como yo decía creo que ahora varios países pasaron a depender incluso de los de las importaciones de alimentos por ejemplo en Nicaragua en otro orden de cosas se habla o se dice que es la China de Centroamérica por donde se pagan los más bajos salarios de la región y un poco para como estrategia de atraer capital extranjero pero aún así es muy limitado ¿qué pasará con el sellamiento de la frontera? hoy es el tema que está digamos al orden del día se está insistiendo mucho ustedes recordarán que hace pocas semanas hubo una reunión del sindicato de gobernadores con agua y pues decidió bueno ahí en esta reunión particularmente el gobernador de Tabasco pidió un sellamiento de la frontera sur o sea fue muy insistente y alrededor de eso se ha estado hablando mucho se ha estado discutiendo sobre la posibilidad de un sellamiento de la frontera sur ese sellamiento obviamente debemos entenderlo como el sellamiento de todo aquello que se considera como peligroso para Estados Unidos ¿de qué estamos hablando? de drogas estamos hablando de migrantes básicamente porque las armas aunque se habla de armas pequeñas que circulan en Centroamérica no es la fuente digamos que provee de estos recursos al crimen organizado pero estamos hablando de dos aspectos cruciales para la seguridad nacional de Estados Unidos entonces es una posibilidad real que puede ocurrir en cualquier momento hay un juego ahí muy interesante entre la política digamos estatal y la política federal o sea como la política estatal ha venido como suavizando el asunto de manera que la política estatal pues es una política de frontera amiga se ha dicho de que aquí los vamos a tratar bien no se preocupen los vamos a cuidar hasta que pasen el estado de Chiapas de Oaxaca para allá ya no es nuestra culpa si algo les ocurre pero el tránsito de Chiapas para los migrantes está digamos asegurado no hay ningún problema lo cierto es que las estadísticas contradicen mucho esto si uno revisa con cuidado donde se han venido dando sobre todo los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se han venido dando en los últimos años los atracos pues ha sido en buena parte en la frontera sur y en todo este trayecto yo diría que hay como tres tipos de fronteras Chiapas Tabasco Oaxaca y Veracruz ahí está más del 50% de las detenciones que hace el Instituto Nacional de Migración me queda un minuto ¿verdad? no bueno dos minutos me parece muy buena observación esta de Guillermo esta nota metodológica yo creo que es importante insistir en una perspectiva de la visión de mediano y largo plazo esta de la mediana duración creo que eso nos puede dar muchos elementos para pensar los escenarios a futuro también ¿no? o sea ¿qué está pasando? creo que en este momento si la crisis tiene algo de bueno en términos para las ciencias sociales es justamente que la crisis despliega todo lo que no se pudo ver antes de la crisis ¿no? aquí vemos como la expresión más descarnada yo diría que todo este clima de hostigamiento es digamos como la expresión más acabada de un conjunto de factores que sintetizan la crisis ¿no? o sea Estados Unidos frontera sur todo el tránsito por México etcétera ¿no? yo diría que esto nos debe llevar el pasado el presente para pensar un poco las condiciones de los escenarios de futuro ¿no? incluso repensar un poco conceptualmente las cosas ¿no? hace rato se decía bueno la migración a lo mejor nos queda corta ¿no? pero ayer se tocó un poco el tema del Estado ¿no? creo que el tema del Estado es un elemento fundamental ahora se está discutiendo el Estado de excepción ¿qué es el Estado de excepción? ¿qué implica eso? creo que en México estamos asomándonos a esto que se está discutiendo ¿no? porque es de mucho riesgo muy peligroso hacia donde va muchas gracias Danielana Jardón para Graciela la tradición y la antigüedad migratoria que tiene esta comunidad efectivamente ha permitido que una cantidad de los migrantes haya adquirido su nacionalidad y mucho de esto pues se valieron de IRCA ¿no? que pudieron regularizar su situación y a partir de eso empezaron a aplicar por su familia y entonces ya hay importante cantidad de familias que son ciudadanos o que son residentes en Estados Unidos sin embargo esto no pareciera mostrar una relación directa con la caída de las remesas ¿por qué? porque esta vulnerabilidad económica que están viviendo ellos se ha extendido entre los que están en Estados Unidos tengan o no tengan papeles y efectivamente entre aquellos que migrantes indocumentados que no pudieron cruzar o sea esta es una problemática que está pegando de ambos lados ¿no? tanto para los que eran migrantes indocumentados y que recurrían a la práctica de emigrar cada año muchos de ellos a trabajar a New Jersey o sea migraciones estacionales y también entre los que de alguna manera ya se han establecido en Estados Unidos ¿por qué te digo esto? porque mediante la encuesta que yo estoy aplicando no recuerdo el dato preciso ahorita pero son 113 cuestionarios los que he aplicado y de esos 113 se estiman alrededor de 125 hogares si mal no recuerdo y de los 125 hogares alrededor de 60% tiene por lo menos un familiar en Estados Unidos que se ha quedado sin trabajo que le han disminuido su salario pues que está experimentando situaciones de inestabilidad laboral y esto efectivamente tengan o no tengan papeles y esto repercute en que dejan de mandar dinero definitivamente que bajan la cuota de dinero que mandaban o que lo mandan de manera más espaciada no sé si con esto pueda si haya entendido tu pregunta para Abelardo sobre esta confusión de si la migración internacional es o no es una estrategia bueno perdón por no haberme explicado bien en una primera diapositiva yo trataba de explicar cuáles son las estrategias sobre las que se han apoyado las familias de esta comunidad para generar ingresos hablaba de la agricultura de la construcción del comercio y de la migración y muchas las tres primeras en su mayor parte potenciadas por los recursos que permite obtener la migración internacional esas son como las principales cuatro estrategias de las familias sin embargo la migración internacional ha sido históricamente ha sido su principal estrategia y la que ha permitido potenciar las otras tres entonces yo les decía qué pasa cuando esta migración internacional de alguna manera se ve alterada están modificando esas cuatro prácticas las están modificando o reorganizando y entre ellas uno de los resultados que me he encontrado es que están como postergando esa sería la palabra que yo utilizaría postergando por optar por la migración internacional más sin en cambio están apostando ahora por la migración interna yo soy enemiga de generalizar o sea por eso les aclaro son los resultados de mi estudio de caso más sin embargo esto es lo que he encontrado por eso señalaba la migración internacional está como en esa especie de campas de espera esperando a que se mejore la economía a que tal vez se disminuya la vigilancia fronteriza y entonces recurran a lo que ellos ya habían consolidado como su principal práctica económica para Leticia sí, bueno comentabas algo de que si la educación ha hecho que la migración sea menos rentable ¿no? mira esta es una comunidad marginada tienen hasta secundaria pues pero está alejada y son pocas las posibilidades de que cuando un joven termina su secundaria pueda seguir estudiando a mí una frase que me impactó de uno de mis informantes fue cuando me dijo es que la migración es nuestra escuela nosotros cuando terminamos la secundaria ya estamos preparados para irnos a Estados Unidos lo que sí la migración ha tenido factores positivos en algunos de ellos ¿por qué? porque al haberse regularizado regularizar su situación legal en Estados Unidos algunos han podido seguir estudiando tengo son reducidos los casos pero tengo casos de mujeres y hombres que han podido estudiar en Estados Unidos han sacado o sea ya son profesionistas y ellos tienen una perspectiva muy diferente ¿no? o sea ellos dicen si yo no hubiese salido de mi pueblo no sería lo que soy ahora entonces ellos lo ven como positivo pero al mismo tiempo al ver esta situación que está pues ocurriendo en estos últimos años dicen no es que no tiene caso que ellos que no tienen estudios se vengan a batallar a Estados Unidos entonces son como especies de contradicciones ¿no? por eso yo quería enfatizar mucho en que los impactos son heterogéneos y que igual las perspectivas ¿no? son heterogéneas y dependen pues del capital humano en este caso de una chica que ella es administradora de negocios trabaja para IBM o sea y le va súper bien entonces ella de alguna manera se se pone como a diferenciar entre la posición de sus mismos paisanos o sea trata como de buscar y sembrar en ellos esa idea de que no el ambiente no es propicio para que ellos migren entonces la educación en esta comunidad no juega un papel importante o sea el grado para que una persona te diga es que la migración es mi escuela no sé ella ya deja mucho que decir ¿no? más sin embargo la educación sí parece jugar un papel importante entre los que están allá ¿no? cuando tienen la oportunidad de estudiar y pues de salir adelante y bueno si esto ha generado cambios estructurales por ejemplo en la disminuir el número de hijos ¿no? o no sé en sus en sus este sus pensamientos pues es una pregunta como difícil ¿no? y hasta existencial dices tú ¿pero no hay estadística local? no ¿no ha bajado el número de hijos? no, no ha bajado no ha bajado incluso se ha sostenido de alguna manera de decirlo es que es un punto bien polémico con la edad de su primer hijo la edad mira no lo he estudiado en profundidad yo tengo mis indicadores sociodemográficos básicos el promedio de de este de integrantes por hogar es de 6 a 5 son muchos matrimonios jóvenes y con 3 3 o 4 hijos entonces en realidad la fecundidad no ha bajado la edad del primer embarazo pues yo creo no te la puedo dar con precisión o sea no quiero aquí aventurarme el debate nacional porque aparentemente se está volviendo elevar ese indicador a nivel nacional pero pero eso es es algo que está en el debate este sería un estudio de caso para ver ahí pero aparentemente no es tan bajo como se estaba empezando a decir de la caída del nivel de fecundidad sino es que aparentemente se mantuvo algo pero bueno eso es cuestión no, sí habría que averiguar más a fondo para Rodolfo Cruz ¿qué pasa si este compás de espera se alarga? híjole está bien difícil responder o sea no necesitaría tener así como mi esferita de cristal para saber diste una respuesta parcial que a mí me parece que es muy interesante que se ha olvidado mucho que es se incrementa la migración interna y eso es lo que ha estado sucediendo en México así como en Estados Unidos se ha incrementado la movilidad poblacional al interior del territorio y eso yo creo que habría que analizarlo más detalladamente en México y en Estados Unidos o sea mi respuesta pues en ese sentido son estos procesos bueno por eso mi ponencia uno de los procesos de reorganización socioeconómica ¿por qué? porque están abandonando un poquito por el momento la opción de la migración internacional para optar por otras estrategias entonces yo pienso que si ellos siguen viendo que en realidad las condiciones económicas y las condiciones políticas no mejoran pues van a afianzar de alguna manera estos cambios en sus estrategias de sobrevivencia más sin embargo o sea si hay que tener presente que por la importancia que la migración internacional ha jugado en esta comunidad yo no me atrevería a decir que la van a abandonar como una opción y para Guillermo desafortunadamente los tiempos del doctorado pues no me dan para hacer un estudio comparativo yo no soy antropóloga pero tampoco estoy negada a entrarle a perspectivas comparadas entre lo cuanti y lo quali mi formación pues ha sido cuantitativa más sin embargo me estoy metiendo en esto que me ha gustado bueno no de desarrollo regional bueno respecto a las comparaciones un aspecto que le están quitando su tiempo Ana si me quedan dos minutos por favor de las comparaciones bueno una de las cosas que no pude mencionar es que esta comunidad está integrada por cinco barrios y son cinco barrios que iniciaron su proceso migratorio en tiempos muy diferenciados estando yo consciente de que no podía realizar por los tiempos y los recursos económicos que no podía realizar un estudio comparativo dije ok los procesos de incorporación de cada barrio me dan para diferenciar entre barrio y barrio entonces eso es lo que estoy haciendo o sea tengo un barrio que le llaman ellos el barrio de los indocumentados de migración reciente tengo un barrio ya muy consolidado donde muchas de las familias ya tienen papeles entonces eso de alguna manera a mí me permite como tal vez el barrio de los indocumentados sería mi caso no exitoso y el barrio de los documentados sería mi caso exitoso de alguna manera podría yo equiparar ahí para ni busco generalizar resultados pero eso de alguna manera me ayudaría y sobre el presente tampoco lo mencioné pero estoy incorporando en esta investigación la perspectiva de la etnografía histórica con la finalidad yo de echar una mirada al pasado porque yo estoy consciente de que los cambios no los podemos explicar sin saber qué ocurrió antes entonces eso son como un poquito de las cuestiones metodológicas del trabajo gracias muchas gracias Ana gracias voy a tratar de estructurar las respuestas por los temas en lo que decía Guillermo de si hay una migración interna de chiapanecos la verdad es que no sé por qué yo me enfoqué a ver que Chiapas es el estado que mantiene de manera permanente desde el 95 migración internacional la verdad es que hasta que lo mencionaste dije bueno no sé por qué no se me ha ocurrido ver qué están haciendo en términos internos no si hay un si me llama la atención el hecho de que a pesar de que se disminuyen las estadísticas migratorias de estados tradicionales de migratorias internacionales Chiapas la mantienen los chiapanecos se siguen yendo y entonces ahí si hay como que explicar qué está pasando y por qué se está haciendo esta movilidad pero te agradezco mucho la idea para también empezar a pensarlo eso me lleva un poco a lo que decía Graciela en términos de si la idea de migración sirve o no sirve o si es solo movilidad lo que hay que empezar a pensar y cambiar el enfoque en ese sentido la verdad es que no estoy bien segura porque las estadísticas de Estados Unidos muestran que hay una migración de reemplazo la gente del sur está llegando a desplazar el trabajo que hacían los migrantes tradicionales en Estados Unidos pero el caso de Chiapas igual es interesante en el sentido en el que no se están yendo a los estados tradicionales se están yendo a estados como Florida o como Georgia o como Washington que no son los receptores tradicionales de los migrantes del trabajo agrícola tampoco entonces ahí hay una un nuevo question mark de qué está pasando y por qué se están yendo a otros lados las posibles explicaciones eso es un poco lo que decía Josefina son los enganchadores y ahí era un poco la respuesta de Rodolfo si se ha detectado desde 2000 creo presencia de enganchadores súper fuertes y hay camiones que salen de Tapachula todos los días para acá y para Sonora llenos de chiapanecos que se van quedando en los retenes de migración del Inami en los 126 puntos que hay en el país y de los 50 o 60 que salen en cada camión llegan 8 o 9 a la frontera y de cualquier manera se siguen moviendo también me lleva un poco a lo que decía Josefina del 3x1 y la poca institucionalización de estas cosas lo que te puedo decir es que en el 2005 ni siquiera había una oficina de atención a migrantes en Chiapas y de repente ahorita existe una secretaría de asuntos fronterizos tienen una tienen una agenda de organización política de migrantes bien diferente a la que siguen las OFAM tradicionales por la situación de Chiapas el estado de tránsito es un estado de origen es un estado fronterizo es un estado con setas es un estado que tiene todas las broncas del mundo entonces la forma como han definido la política migratoria no estoy bien clara para qué tanto es local y qué tanto es la política federal de la frontera sur mexicana la que está definiendo esas acciones pero por el otro lado también es el efecto de ser una nueva migración no existen redes consolidadas no a la hora de buscar otras explicaciones no estoy dejando las explicaciones tradicionales ciertamente no existen redes fuertes ciertamente la organización de los migrantes en el extranjero es débil y no hay una presencia sistemática del gobierno de Chiapas organizando a los chiapanecos en el exterior que pudiese incrementar el impacto del 3x1 en las regiones aunque hay un impacto importante de remesas familiares que hay que medir y sumar para ver qué tanto eso está volviéndose el alimento de las nuevas migraciones pero que es el trabajo de campo que espero hacer pronto y eso me lleva a lo de la cohesión social en términos de qué cambios se han detectado es en términos de cómo las comunidades tradicionales están viviendo la decisión de emigrar en términos por ejemplo las comunidades autónomas de Chiapas es una discusión de primero se prohíbe que te vayas porque tienes que estar acá en términos ideológicos en construcción del nuevo proyecto hasta que la realidad se impone y bueno pues tienes que ir para que la familia coma entonces eso es lo poco que hemos podido detectar hasta ahora pero si tengo como más claro cómo hacer el cuadro de explicación en qué tantas nuevas vulnerabilidades se están creando en términos de construcción y consolidación de cohesión social o de vulnerabilidad social es como la imagen del espejo que es lo que vamos a querer explicar la ruptura de la cohesión el incremento de la vulnerabilidad creo que eso toca todos los puntos Daniel quiere hacer un último comentario solo una un par de cositas que me parece que podrían agregar un poco a lo que ya expresó Ana y un poco en la perspectiva de Guillermo un poco viendo históricamente cómo se han desarrollado las migraciones en Chiapas podríamos decir que hay una especie de tres ciclos migratorios las migraciones internas que se dan al interior de los municipios y del estado que tiene que ver con mercados muy localizados por ejemplo toda la migración de los altos de Chiapas a las fincas cafetaleras y a tierra caliente e incluso procesos de colonización en la célula de la candona que digamos que se cierra este ciclo en los 70 medios de los 70 luego un segundo ciclo que se da con el boom petrolero en la zona del sureste y con la del gran proyecto turístico de Quintana Roo de Quintana Roo Cancún en particular y que luego se va hacia el distrito federal y más recientemente hacia el norte particularmente Baja California Tijuana es un punto de llegada importante y un tercer ciclo que serían las migraciones internacionales entonces en perspectiva diríamos que que si lo vemos de manera conjunta y examinamos ahora en el presente que es lo que está ocurriendo con 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 las redes con las crisis etcétera vamos a ver que también hay un vínculo ahora con el surgimiento de nuevos polos de atracción que es la industria hotelera en Playa del Carmen en Quintana Roo ¿no? como un un centro muy importante no solamente para chiapanecos sino también para guatemaltecos que están en departamentos fronterizos obviamente que con la crisis hubo una debacle ahí en la industria de la construcción se suspendieron muchas obras y bueno pues ahí está también como una como un impas ¿no? en la migración interestatal hay otro punto que me parece importante que deberíamos reflexionar aquí todos que lo que lo que se ha encontrado en Chiapas y lo que nos mencionaba Ana sobre quiénes son los que migran internacionalmente quiénes son los que migran a Estados Unidos la ortodoxia nos ha dicho que no son los más pobres los que migran pero parece ser que en Chiapas se está desmintiendo por lo menos de alguna manera rebatiendo este argumento o sea hay comunidades que están en la lista de las 120 comunidades más pobres de este país como la comunidad de San Juan Chamula Chamula está dentro de los más marginados y más pobres sin embargo tiene una dinámica migratoria muy intensa hay comunidades muy grandes ya en Florida ¿y cómo se explica esto? hay una hay una digamos hay un grupo que están en la usura que te prestan el dinero 20% mensual de rédito y tú puedes salir o sea tú te lo pasas tres años pagando el viaje que te cuesta alrededor de 25 mil pesos pero esto explica y esto también recompone al interior de la comunidad todo el tejido social hay una diferenciación social estos usureros compran más tierras concentran tierras etcétera ¿no? de manera que no solamente es Chamula están municipios de la sierra de Chiapas que son altamente pobres y marginados que también tienen una dinámica migratoria muy intensa incluso la composición ahora que se mencionaba lo de las familias es muy interesante ¿no? como incluso habría que pensar en este concepto de familia flexible como ya no es para la parcela sino que es en vistas a la migración y efectivamente terminando la secundaria o antes se va simplemente para puntualizar algunas cositas muchas gracias Daniel ¿no? 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 ¿no?